Hola hijos de puta, mierda la cague con el saludo a A la mierda con el saludo xd, vamos a hacer parkour que de eso trata esta wea que me dijo el versoso este que soy yo Oh caca, me quede atascado en esta plataforma Seguro esto es cosa de los illuminatics o como chingados se llamen Un terrorista iluminado 7 me esta matando la verga Suficiente relleno loco, vamos a pasar este parkour coño a ñoña Como dice el dicho, a la primera siempre es a tu cara de boludo Bien, lo conseguí, ahora vamos a la lucha Espera un segundo, soy un zombie, eso no se vale loco cabrón gilipollas Yo tengo que ser el dios ganador Espero no tener que pelear contra un joto otako Para que chuchas hable Soy demasiado viejo para estas cacas xd Mejor me voy al estilo Elvis Bye bye, las begozú